Y comencé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las dioses. Quiero que se salga afuera. Mi nombre es Manuel. Yo soy Cayetana. Y somos matrimonio. Estamos casados desde el año 2011. Y tenemos una historia de fe, de testimonio muy bonita. Es una historia que en principio causa mucho dolor. Pero a día de hoy es una historia muy bonita. Pertenecemos a dos grupos católicos. A la Cofradía del Rosario de Santo Domingo el Real en Madrid. De la cual los dos somos vocales de la Junta Directiva. Y pertenecemos al movimiento Cristi Fedele Laiche. Nos casamos en septiembre del 2011. Después de ocho años y medio más o menos de novios. Y claro, pues deseamos ya formar una familia. O sea, era desde el principio al poco tiempo de ser novio ya casi. Ya la familia numerosa queríamos ya tener. Y bueno, pues entonces el niño llegó bastante rápido. O sea, al mes de estar casados, pues ya sabemos que estamos embarazados. Pues con mucha ilusión y pues bueno, pues como muchos padres ya empiezan a a lo mejor ya pensar en el... Sin conocer al niño o a la niña, que luego el resto sea el niño. Pues empezar a pensar, a planificar cosas, ¿no? Empiezas ahí a imaginarte un futuro. Pero cuando yo ya estaba embarazada de seis meses, detectaron que había un problema con el bebé. Lo primero que les llamó la atención es que no crecía al ritmo que tenía que crecer. Y claro, eso era un signo de alarma. Me cambiaron de hospital para uno que estuviera más especializado. Porque donde me estaban viendo, pues no tenían, por ejemplo, UCI pediátrica ni nada. Entonces, claro, en caso de un embarazo prematuro, pues no lo iban a poder atender. Entonces nos mandaron a otro hospital. Y en ese hospital, bueno, pues recibimos una noticia bastante, pues... Desalentador. Sí, o sea, te quitaba todos los ánimos porque de pronto nos decían, pues que el niño traía diferentes malformaciones que eran incompatibles con la vida. Claro, te llevabas un chasco porque, claro, es tu hijo querido. Ya no le conoces, no sabes qué cara tiene ni cómo son sus ojos, pero es tu hijo. Es que ya le quieres desde el primer momento. Pues claro, nos decían que venía con una enfermedad rara que se llamaba síndrome de Andy Walker. Que de forma psicolocal es que el cerebelo no se formaba bien. Y eso traía unas consecuencias cognitivas, físicas, etc. Y también lo bastante grave era que tenía el corazón mal hecho. O sea, tenía un canal AV, que es directamente que no había paredes en el corazón. O sea, estaba la cavidad. Claro, te dicen eso y, pues claro, ya empiezas a pensar, bueno, pues no vamos a ser padres. Por lo menos en ese momento. En ese momento. Es verdad que, ¿cómo decirlo? No había esperanza por parte de los médicos, ¿no? O sea, nos decían, bueno, nos querían hasta planificar casi ya la fecha del aborto. Porque según ellos era la única solución que veían. Y claro, nosotros decíamos, bueno, algo se podrá hacer. Recuerdo que insistíamos, todavía es pequeño, a lo mejor el corazón puede terminar de formarse. A lo mejor hay algo que se le pueda dar. Es que fue con cinco meses de embarazo. Sí, cinco o seis meses se fue. Entonces, bueno, podemos dar la oportunidad a que se forme del todo bien, ¿no? De que se forme bien el corazón, se forme bien el cerebro. No, 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 esto ya no se va a formar. Si ya no se ha formado, ya no se forma. Y, bueno, es que vaya panorama más desalentador, ¿no? De decir, bueno, es nuestro hijo deseado y nos lo están pintando fatal la situación, ¿no? De todas nuestras ilusiones de que no vamos a tener el niño. Y bueno, claro, ahí estuvimos en shock diciendo, bueno, ¿qué ha pasado? Como diciendo, cuando llegamos a casa dijimos, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, porque hace dos semanas estaba bien y hoy está fatal el niño. O sea, ¿qué ha pasado en estas dos semanas, ¿no? De gestación, ¿qué es lo que ha podido pasar? Y pues enseguida, pues eso, fatal, o sea, con el alma caída, llorando por los rincones y rezándole mucho a Dios, o sea, rezándole mucho a Dios y diciendo, ¿por qué nos está pasando esto, Señor, no? Y yo por lo menos sentía que el Señor me decía, tranquilo, tranquilo, todo tiene solución, confía en el Señor, ¿no? Y me puse a leer pasajes del Evangelio, ¿no? De dejar que los niños se acerquen a mí, o sea, y pasajes relacionados con los niños, ¿no? Bueno, tenemos que confiar un poquito en el Señor, ¿no? Total, si quieres... No, no, tú, como esto lo vas a montar. Volvimos, volvimos, volvieron, volvimos para que le hicieran la miocentesis. Bueno, sí, es una historia, porque, claro, nos mandaron a hacer que, pues una, para hacer una prueba genética, ahí me ponían el ejemplo, pues eso que si me, daba mi consentimiento para que me hicieran la miocentesis, pues que ellos a nivel genético, pues ellos podrían ver exactamente qué síndrome tenía para poder actuar en el momento en que naciera. Entonces me ponían ejemplos, es como, si sabemos que viene un niño con síndrome de Down, pues sabemos cómo actuar, ¿no? A mí me explican como, pues unos protocolos, etc. Vale, accedí, es verdad que era una prueba que no me agradaba, porque, pues hay mucho riesgo para el niño, ¿vale? Pero, hombre, yo ya sabiendo que me estaban diciendo que el niño venía tan mal, que, pues que no iba ni a nacer ni nada, pues, hombre, pues yo lo vi como una posibilidad de poder ayudarle. Pero después de hacerme la prueba, a los pocos minutos, empezaban a hablar constantemente de que el niño no iba a nacer, de que no se iba a poder hacer nada, o sea, yo me sentí engañada, dije, entonces, ¿para qué me hacéis la prueba? ¿No? Bueno, es la sensación que a mí me quedó, pero ahí insistían, ¿no? Es que es inviable con la vida, les encantaba decir, es que es brutal lo que trae. O sea, yo recuerdo esa frase, es que lo que trae este niño es brutal. Claro, te quedas como, madre mía, o sea, que estáis hablando de mi hijo, o sea, estáis hablando de mi hijo, que lo estoy escuchando yo, ¿no? Y no digáis eso, o sea, yo me sentía fatal, no había sensibilidad, no... Ya cuando empezaron ya a hablar del aborto, de que había que programar un aborto, le dije, ni hablar del asunto, señora, ni hablar del asunto. O sea, estás hablando de mi hijo, ¿eh? Habla tú del tuyo como quieras, del mío no hables así, ¿eh? Y dice, pero es que estáis cometiendo un error brutal, y dice, bueno, es nuestro error, ¿no? Yo le voy a dar a mi hijo la oportunidad de vivir. Si no nace, pues no nace. Le enterramos y que el Señor se lo lleve con él. Ahora, si puede mi hijo nacer, le puedo bautizar a la hora de nacer, y que el Señor se lo lleve, pues que el Señor se lo lleve bautizado. Pero yo a mi hijo le voy a dar la oportunidad de vivir. Es que estáis cometiendo un error fatal. Bueno, no se preocupe. Total, cogimos, muy enfadados ya, y por entonces en Arzobispado de Madrid, pues no había todavía un centro de planificación familiar, ni un COF, ¿no? Entonces nos pusimos en contacto con el obispado de Alcalá de Henares, que nos llamó una doctora, una doctora, la doctora Juncal, muy maja esta, así que la voy a nombrar porque merece ser nombrada, ¿no? Doctora Juncal. Entonces nos llamó y nos tranquilizó, nos dijo, no os preocupéis que os voy a dar el teléfono de una obstetricista de la clínica La Moraleja, de Sanitas. Perdón por la publicidad. Entonces estuvimos allí con la doctora Inés Tamarit, que es muy buena también, muy buena mujer, y empezó a hacerle, pues también le empezó a mirar, empezó a mirar el abdomen desde cero, o sea, el útero desde cero, ¿no? Y empezó a volver a orar y, claro, vino también un cardiólogo que también trabajaba en el hospital Ramón y Cajal, que creo que era el jefe de cardiología, o no me acuerdo, y nos dijo, este corazón es de libro, o sea, está prácticamente bien formado. Ahí añado yo una cosa, porque al principio de hacer la ecografía, si es porque presentas el informe que traes del otro hospital, entonces ellos al principio veían exactamente lo mismo que veían en el otro hospital, pero dijeron, esperad, ¿por qué? Porque las pruebas de genética, las previas, digamos, de la miocentesis, no salía nada. O sea, según el fenotipo, creo que se dice así, no había nada, no había, porque hay muchos síndromes que vienen ya caracterizados por un cromosoma de más, o porque le falta alguna cosa, ¿no? Dice, a ver, entonces, como diciendo aquí algo, no cuadra, ¿no? Y entonces al principio es verdad que no lo veían, pero dijeron, esperad un momentito. Entonces empezaron, como digo yo, pues a mover aquí el ecógrafo, y se dieron cuenta de es que es como diferentes planos, entonces era como una vena que tapaba una parte del corazón, o sea, como superpuesta. Entonces empezaron a decir, este corazón realmente es casi de libro, es decir, está formado. Es verdad que tenía, luego vieron como unos agujeritos, dice, pero está formado. Dice, ¿por qué? Pues porque, a ver, porque no es una prueba totalmente efectiva, ¿no? Que entonces ahí es como me quedo yo. Otros médicos están hablando de aborto, cuando realmente no han hecho absolutamente, no han hecho todo lo que podía estar en sus manos, ¿no? O sea, a lo mejor me hubieran hecho en el otro hospital una ecografía a lo mejor más larga, o más pruebas, se habrían dado cuenta ellos de, oye, pues mira, no viene bien, bien, pero esto cuando nazca, pues tiene solución, ¿no? Y entonces esta, digamos, esperanza que se nos abría de que el niño, pues a ver, que tenía posibilidades de nacer por sí solo, ¿no? Pues nos lo dieron desde otra opinión médica, ¿no? Entonces yo creo que también siempre es importante en estas situaciones así tan críticas consultar a varios especialistas. Entonces, bueno, nos dieron esperanza. Yo recuerdo que como anécdota me decís, a ver, vuestro hijo viene con un problema de tuberías, ¿vale? Es decir, cuando nazca, pues bueno, ya se irá, pues poniendo solución, ¿vale? Entonces, y luego con respecto también al cerebelo, pues también vieron, dice, a ver, hay algo, no está bien hecho, pero no está tan mal como nos lo decían, ¿no? Pues con este informe ya de segundo especialista, fuimos de nuevo al primero y les pareció fatal. Primero que hubiéramos consultado otro hospital, ¿vale? Y que decían, y claro, me decían, bueno, traemos buenas noticias. Es decir, que mi hijo, pues va a poder nacer, por lo menos. Y claro, te volvés a llevar el chasco de decir, bueno, es que como diciendo, no es tan buena noticia. O sea, vuestro hijo sigue viniendo mal. Y de nuevo nos volvieron a decir lo del aborto. Y ya nos pusimos firmes. Dijimos que no, que no queríamos, que íbamos a luchar por él, que preferíamos que naciera y enterrarlo, a que hubiera alguna posibilidad de que saliera adelante y no ofrecérsela. O sea, nos íbamos a quedar siempre con la duda de ¿y si hubiéramos hecho esto o lo otro? Entonces yo prefería enterrar a mi hijo y con todo el dolor de mi corazón, pero sabiendo que he hecho todo lo posible, ¿no? Y bueno, cambiamos de hospital. Pero en ese cambio, pues ocurrió una fecha importante. Una fecha importante que fue la beatificación de Juan Pablo II. La estábamos viendo por la televisión y el niño, pues de pronto, Cayetana notó que dejó de moverse. Dejó de moverse y empezó a decir, no lo noto, no lo noto. Total, que ya cuando era medianoche, porque esto fue a mediodía, ya cuando era medianoche, ella seguía diciendo que no lo noto, que no lo noto, que no noto al niño. Total, nos fuimos a urgencias. Nos fuimos a urgencias y la cirujana que nos atendió decía, bueno, si estáis aquí es porque queréis luchar por él, ¿verdad? Y decía, sí, pues vamos a hacer todo lo posible. Lo primero, hacer la cesárea. Tenemos que sacar al niño de ahí porque sospechamos que el niño no está respirando. Y a las cuatro de la madrugada, ya estaba el niño fuera, ya había nacido oficialmente, yo le vi nada más, nada más, porque lo llevaban en brazos los enfermeros, lo llevaban en brazos, y vi como el niño parpadeaba. Y digo, Dios mío, Dios mío, que ese es mi hijo, que ese es mi hijo. Y claro, no hacía más que darle gracias a Dios por permitirle vivir, ¿no? Y de... Y claro, yo decía, Dios mío, me has dado este hijo y yo quiero que este sea, este hijo sea también tuyo, o sea, si te lo tienes que llevar, hazlo, que se haga tu voluntad, no la mía, porque yo quiero, yo de verdad, mi voluntad es que se quede conmigo, pero, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Y se ha hecho la voluntad del Señor, se ha hecho la voluntad del Señor, no la mía. Quiero pensar que todavía se sigue haciendo. El niño, hoy, tiene siete años, camino de ocho años, está operado del corazón del problema cardíaco que tenía, y tiene diagnosticado autismo, y aparte del síndrome de Andy Walker todavía, pero en un estado muy leve, o sea, es un niño con una discapacidad, pero está vivo, y eso es, gracias al Señor, gracias a las oraciones que hemos puesto al Señor, gracias a nuestra determinación, apoyada en la oración, de decir, Señor, vamos a permitir vivir al niño, pase lo que pase, y el Señor nos la está agradeciendo con el niño vivo a día de hoy. O sea, es, tenemos, tenemos que pasar, porque claro, tratar con un niño así, pues no es fácil, no es, porque el niño no tiene una comprensión, bueno, cada vez la tiene mejor, pero, pero no tiene una comprensión de lo que es la realidad todavía, o sea, es prácticamente, tiene siete para ocho años, pero es como si tuviera dos o tres, ella decía siempre, por favor, no crezcas nunca, soy un bebé nunca, pues ala, aquí lo tienes. O sea, yo creo que hemos aprendido a contemplarle, o sea, cualquier cosa que haces, incluso dormido, o sea, es que le tienes que ver, y es que, digo, es que tienes que dar gracias a Dios, ¿no? yo recuerdo que, que cuando era muy, muy chiquitito, un sacerrato me decía, pues se acercaba las navidades, y claro, yo decía, claro, ya con un niño es que también te cambia, de todo, ya no puedes hacer las cosas, pues a lo mejor podías ir a la misa del gallo, o cosas así, ¿no? o ir a misa todos los días, y me decía, tú ahora mismo tienes la oportunidad, dice, contempla a tu hijo, dice, es como si estuvieras contemplando al niño Jesús, y me encantaba, entonces yo me imaginaba, pues yo lo sé, la escena en Belén, con la Virgen María con el niño Jesús en brazos, de como le miraba, y yo miraba a Ángel, y yo, es que es precioso, ¿no? y digo, es que es mi regalo, ¿no? es un milagro, yo quería contar, porque te has contado tu experiencia de cuando recibiste a, cuando viste a Ángel, pero yo voy a contar cuando yo entré al hospital, porque yo iba, íbamos de camino al coche, claro, mi marido, pues me iba tranquilizando, venga, que a lo mejor es porque estás nerviosa, porque claro, todavía quedaba, mes y medio, casi dos meses para que naciera, de verdad que había posibilidades, pues bastantes posibilidades de que fuera prematuro, pero claro, no te lo esperas que sea en ese momento, ¿no? y él me decía, vale, tranquila, a lo mejor es porque estás nerviosa, a lo mejor estás cansada, pero yo decía, no, no, yo es que yo le conozco, que Ángel siempre me ha dado muchas patadas, digo, y es que no noto ninguna, digo, mira, nos vamos para el hospital, pero claro, yo iba, vamos a ver el coche, yo iba llorando, pero ella pensaba, digo, que había fallecido, ¿no? y yo iba con mucha tristeza, digo, madre, o sea, que lo he perdido, ¿no? Pero ahí en el hospital, obviamente me atendieron muy rápido, lo primero que me hicieron fue ponerme los latidos de corazón, en el momento que escuché los latidos del corazón, le dije, señor, gracias, y en ese momento me dejé hacer, o sea, yo creo que es la única vez en mi vida en el que confié tanto que dije, mira, señor, o sea, ya estoy en manos de los médicos, de las enfermeras, tú mándales a ellos que yo me dejo hacer y hoy es tu voluntad, o sea, está ahora mismo vivo, digo, sigue siendo tuyo, ¿no? O sea, digamos que desde un primer momento siempre, como que lo hemos consagrado, es como, señor, es nuestro hijo, pero es tuyo, nosotros te lo cuidamos aquí, pero es tuyo, ¿no? y me decía, señor, pues ya, pues ya, pues bueno, saló ahora, yo ya convencida, ¿no? Yo recuerdo que yo ya, pasé de llorar a estar súper relajada e incluso yo ya, pues me reía y entonces ya me dijeron, dice, bueno, te subimos a planta, te vamos a estar observando con monitores, etcétera, pues para antes de lo de la cesárea, pues para ver, tenerlo todo controladito y ya fue mi marido el que empezó a ponerse nervioso, dice, ay, pero ¿qué pueden hacer hoy? ¿qué pueden hacer hoy? Pues a lo mejor sí, ¿no? Y bueno, entonces ya me confirman, dice, bueno, tú tenemos que hacer la cesárea de urgencia para evitar, dice, porque creemos que está, que tiene sufrimiento fetal, dice, y cuanto antes, pues lo saquemos mejor y yo estaba realmente, pues de verdad, relajada, o sea, es que no estaba nerviosa, en cambio mi marido, pues sí que ya estaba nervioso, no sabía qué familiar llamar, si tenía que llamar a alguien, si se tenía que quedar conmigo, qué tenía que hacer, pero yo estaba súper relajada, entonces ya era la madrugada del 2 de mayo, y entonces ya me pasaron a quirófano y yo pues aprovechaba y rezaba, decía, mira señor, aquí estoy, yo no puedo hacer más, que salga todo bien, pero obviamente pues pedía, señor, que nazca, o sea, quiero conocerle, o sea, yo al menos le pedía, déjame conocerle con vida, ¿no? y entonces ya nació, yo tardé bastantes horas ya en poder ir a bajar a verle, porque claro, le pasaron luego a la UCI, a la incubadora, y claro, a mí con la cesárea, la reanimación, los dolores, pues claro, los médicos querían también esperar un poco a que yo tuviera un poquito de fuerza, y ya pues pasaron bastantes horas, pues si nací a las 4 de la mañana, pues a lo mejor no bajé hasta las 2, las 3 de la tarde, pero aún así estaba yo muy tranquila, es decir, yo sabía que estaba bien, me habían dicho que estaba, que incluso estaba mejor de lo que esperaban, ¿no? Que eso también es una buena noticia, la pediatra, en el momento todavía estaba yo en el quirófano, me vino a dar la enhorabuena, eso me encantó, me dijo, enhorabuena mamá, me hizo muchísima ilusión, ¿no? Y además me dijo, dice, viene mejor de lo que esperábamos, pues claro, ya está relajada, es verdad, estaba deseando, pero dije, bueno, me espero, no seas impaciente, a ver, tú obedece a los médicos, que si, a ver si voy a poner peor, y entonces bajé y le vi en la incubadora, pues era, pues como las dos manitas juntas, o sea, era chiquitito, pues nació de 32 semanas, pesó un kilo 150 gramos, y si no me equivoco, que eran 36 centímetros, o sea, una cosita chiquitita, chiquitita, ¿no? Madre mía, pues qué puedes hacer, gracias a Dios, o sea, también tienes miedo, porque dices, tampoco te esperas, no sabes nada, madre primeriza, que te esperas todo, no sé, como de libro, y de pronto, pues un niño prematuro, que yo, anécdota graciosa, decía, es que no sabía ni que había pañuelos tan pequeños, o sea, madre, que digo, ¿cómo le voy a poner un pañuelo en casa? Y me decía, no, a ver, que el pañuelo es de prematuro, pero es que no tenía ni idea, ¿no? De dónde nos estábamos metiendo, pero digo, pues mira señor, conduces tú, yo se lo decía, sí, digo, vamos nosotros detrás en el coche, conduces tú, tú sabrás dónde nos llevas, ¿no? Después de haber pasado, no, no, cuenta, cuenta, sí. Después de haber pasado, los dos meses en la UCI, ¿vale? Porque fueron, fueron dos meses muy duros, no lo vamos a negar, fueron dos meses durísimos, en los que yo no paraba de rezarle al oído del niño, en las que no paraba de cantarle el himno de la cofradía, el rosario, que además es una canción muy bonita. La Salve Regina también. La Salve Regina también se la cantaba constantemente, bueno, pero me gustaba más cantarle la canción de la cofradía, de la cofradía del rosario, porque nombra a los ángeles, ¿no? Y le pusimos de nombre ángel, ¿no? Al principio le íbamos a poner el nombre de Iván, por su hermano, que falleció, ¿no? Que falleció, pero claro, dijimos, llamarle a Iván, a lo mejor, a un niño que a lo mejor también se muere, no queremos asociar ese nombre tampoco a la mortandad infantil, ¿no? En nuestra familia, entonces le llamamos ángel, ¿no? Porque pasara lo que pasara, ya iba a ser un ángel, ya iba a ser un ángel, o sea, pasara lo que pasara. Y bueno, y el día a día de hoy, pues, es un bicho de niño, es un bicho, porque es así, es un bicho, un auténtico bicho, es cariñoso, pero es rebelde, ¿qué te cuento? Es que no, o sea, pese, pues eso, los primeros momentos que han sido también difíciles, pues también, pues de los primeros años de terapia, pues hombre, que ya, pues, vamos, que sabíamos desde el principio, pues que iba a tener ya una discapacidad, pues desde el primer momento nos pusimos también un poco, pues a buscar la ayuda, a trabajar, etcétera, ¿no? Pero es un niño, es un niño muy alegre, ¿no? Una amiga nuestra nos decía hace tiempo, dice, me encanta vuestro hijo, porque mira, dice, sonríe con la mirada, es decir, no habla, pero es muy expresivo también, ¿no? Pese a tener el diagnóstico, pues también de autismo, que puede parecer que a lo mejor les cuesta, pues más transmitir tal, con Ángel es diferente, él sabe cuando tiene cara de pillín, cuando te quiere sacar algo, cuando sencillamente está cariñoso, te viene a dar un beso o un abrazo, le encanta que te busca para jugar, le encanta estar rodeada de gente también, o sea, es un niño que le encantan las fiestas, ¿vale? Es verdad que también tiene que ser gente que conozca, o sea, tampoco es lo mismo meterle en un sitio con niños desconocidos, a niños o adultos que conoce, pues a él le encanta, pues te provoca para que le cojas, que le hagas cosquillas, o sea, pues eso, pero el resumen, es eso, un bichillo de siete años, como cualquier otro, ¿vale? Que para nosotros es el, pues, que sigue siendo un milagro. De pese a tener un niño que contra todo pronóstico, que según determinadas personas, era un niño que era mejor quitar de en medio, para evitar sufrimiento a nosotros, porque iba a suponer una carga, o el sufrimiento de tener que enterrar a un niño recién nacido, pues resulta que ahora tenemos un niño de ocho años, que con buena salud, ¿vale? Ahora, en el que, bueno, que tiene su retraso de desarrollo, en el que se le van poniendo todos los medios posibles, pero es que es nuestra alegría, y luego yo siempre digo una cosa, que él lo tiene súper fácil, no hace falta ni que hable, porque ya estamos nosotros, pero él ya transforma corazones, porque la gente que nos ha seguido desde un principio, que ha conocido nuestra historia, de amigos, de familia, pues también han cambiado, a lo mejor, ciertas perspectivas, por ejemplo, con respecto al aborto, ¿no? O frente a la discapacidad, pues es un cambio de mentalidad, y eso lo está haciendo él, ¿no? O también de gente que a lo mejor tiene miedo a un embarazo complicado, o lo que sea, y sabes, pues que luego le conocen en persona, y le ven, y dices, bueno, vale, pues tiene dificultades, no es fácil, yo creo que tener un hijo no es fácil para nadie, ¿no? Pero tener con discapacidad, pues hombre, es un plus, que obviamente, pues nadie lo querría, ¿vale? O sea, nadie lo pide, es decir, quiero un niño con, ¿no? Pues que eres un niño que tenga buena salud, que en un futuro sea autónomo, que se valga por sí mismo en un futuro, pero cuando viene la discapacidad, bueno, pues lo que tienes que hacer es aprender a aceptarlo, y adaptarte, y luego, pues las personas de fe, pues también damos gracias a Dios, porque es que ellos también colaboran a la, también a la iglesia, ¿no? Es otra forma de, de, de ver, ¿no? Vamos a hablar ahora un poquito del camino en la fe, ¿no? Que hemos llevado con, con Ángel también, porque yo creo que también es interesante para, para las personas que nos estén viendo, para los telespectadores, y aquellas personas que, que les pueda venir bien el testimonio, ¿no? Pues el camino en la fe con Ángel, no ha sido un camino fácil, ¿no? Porque hemos tenido muchas dificultades en las, y, y, en las parroquias, ¿no? La primera en la nuestra, en la nuestra propia, parecía que, que rechazaban al niño, o sea, de hecho, seguimos teniendo esa misma sensación, ¿no? Un, una vez el párroco en plena homilía, decir, por favor, llevaros al niño, que no puedo concentrarme, en plena homilía, claro, sin posibilidad de contestarle, ni nada, total, que hemos salido de nuestra propia parroquia, ¿no? Y hemos estado así muchísimo tiempo, en, en, en la, en el convento de la monja dominica, en el, en el, en la sede de la cofradía, el rosario, ¿no? Pues el padre Efraí Carlos Lledó, pues, le acogió muy bien, o sea, él, al ser nuestro director espiritual, había vivido con nosotros, todo el proceso, ¿no? Todo ese proceso que para muchos puede ser traumático, y para nosotros no lo ha sido, gracias a, a la fe, ¿no? Y gracias a, al apoyo de este sacerdote, ¿no? Pues, claro, es que está, está muy mayor, ¿no? Está muy mayor Fray Carlos, ¿no? Pero, pero ha sido nuestro guía en la fe, ¿no? Es quien nos ha puesto siempre a Cristo delante, ¿no? A Cristo en medio de nosotros, en medio de nuestra familia, ¿no? Es un sacerdote al que le tenemos muchísimo cariño, por desgracia, ya, no, está vivo todavía, pero apenas tiene, tiene cabeza, o sea, tiene, tiene ya muchas dificultades, porque está muy mayor, ¿no? Entonces, y ni siquiera está aquí en Madrid, ahora está en Cádiz, o sea, le echamos muchísimo de menos, ¿no? A Fray Carlos Lledó. Y hemos tenido muchas dificultades, hemos tenido que turnarnos, ¿no? Para ir a misa, a todo esto, entremedia, que al niño le hemos enseñado a rezar el Ave María, a su manera, ¿no? Porque es muy, es muy gracioso, ¿no? Es muy gracioso cada vez que, muchas veces hemos rezado el rosario, por iniciativa de él, ¿no? Porque él se ponía a rezar el Ave María, ¿no? Y, y después tiene, tiene una forma muy graciosa de decir, eh, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? O sea, tiene una forma muy graciosa también, de rezarlo, ¿no? Pues, pues a veces, en los momentos en los que hemos estado desanimado, él ha venido a rezar el Ave María, porque él empieza, tía, chao, coco, ¿qué? Digo, es el Ave María, eso es el Ave María. Y, y ahora, gracias a Dios, pues, le estamos preparando para la comunión, en la parroquia de Nuestras Señoras Victorias, con el Padre, el párroco Don Mariano, o sea, desde el primer momento que el niño se puso a gritar, el Padre de Don Mariano, el párroco de Nuestra Señora de Victoria, le ha defendido a capa y espada, dejada al niño, o sea, que el niño, que Angelito, también tiene derecho, a estar aquí, en presencia del Señor, y Angelito, se está adaptando muy bien a la parroquia, o sea, está viviendo la fe ya por fin, en una parroquia, está pudiendo ir a misa todos los días, a veces se pone un poquito más nervioso, a veces no, pero lo que se le nota al niño, cada vez que va a misa ahora, es que está contento y feliz de ir a misa. Yo les diría que, en el caso de que alguien que nos esté viendo, y que tenga una situación similar, que esté en un embarazo complicado, y que incluso la única solución que les propongan, sea abortar, o no abortar, sino que a lo mejor les digan, pues, que vienen con discapacidad, yo les diría que, bueno, no voy a decir que no tengan miedo, porque da miedo, ¿vale? Pero sí que confíen, ¿vale? Que confíen en Dios, ¿vale? Que confíen, pero también, si uno a lo mejor en la fe está un poquito más débil, pero que confíen también en profesionales, que busquen a lo mejor segundas opiniones, que se informen, es decir, porque muchas veces los médicos dan su opinión, a lo mejor personal, ¿no? Pensando que están haciendo un bien, o sea, yo, cuando un médico a lo mejor dice, este niño hay que abortarlo, tampoco pienso que lo estén diciendo con una maldad tremenda, sino porque a lo mejor piensan, que es como una solución fácil, que le están ayudando a esa familia, ¿no? Pero realmente no es así, realmente es que estás acabando con una vida, no estás dando la oportunidad, ¿no? Entonces yo les diría primero, eso que confíen en Dios, que pidan oraciones, o sea, nosotros tuvimos a todo, a todo el mundo rezando, a todo el mundo que conocíamos, ¿vale? Pero sobre todo también que a nivel humano busquen soluciones, busquen segundas opiniones médicas, si les confirman un diagnóstico, pues que se informen de, por ejemplo, de terapias, o si es algo, por ejemplo, una cardiopatía, pues que se informen que hay, que se pueden operar a los niños de bien pequeños, con gran éxito, es decir, hay siempre soluciones, y si no las hubiera, yo creo que siempre está la posibilidad de poder tener al niño en brazo, despedirse, ¿no? Porque esa herida cerrará mucho más pronto que el quedarse con la duda eterna de decir, ¿y si hubiera tenido otra posibilidad, ¿no? Entonces yo me quedaría con eso, de que confíen y que luchen. Gracias. 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 Gracias.